Hola, hola, hola Bueno, bueno, a ver, a ver Hay una preparación de panes para nuestra gente de la Plaza Libertad Hay una buena cantidad de arroz con chorizo y no sé cuántas cosas, un montón de vegetales Que hacen darle sabor a ese arroz que ha sido preparado para rellenar unos cuantos panes Hay una buena cantidad de arroz todavía y una buena cantidad de panes ya listos y preparados para llevar ¿Cómo está la onda ahí? Aquí estamos, buenos días, gracias a Puerta del Cielo A don Arnoldo, a César Cosecha, nuestro amigo que nos regala la verdura Gracias a todos ellos, Dios los bendiga Llevamos 50 pancitos y 2, 4, 6, 8 depósitos Pero ya vamos a buscar más Porque miren qué cantidad de arroz Don Arnoldo me regaló el arroz César la verdura, es del centro de abasto Y miren qué bendición porque a pesar de que la frontera la tiene encerrada El muy amable siempre me regala la verdurita Así que estamos aquí, les hice un curtidito Llevan los pancitos con surtidos ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si sale un atolito de maíz tostado Para compartir Y eso está ahí, soltito Porque la señora que me iba a llevar un Estuvo un imprevisto Así que por ahí vamos a comprar también uno Algunos cuantos cafés Algunos cuantos cafés Ahí están los panes Este es pan grande Este da, la señora hace Para navidad, para pan con pollo Es un panzote relleno de Ya vieron el arroz ahí Está rico No sé si don Tito ya lo probó ¿Cómo estará? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos Algunos allí Carlita Borja Mi vida allí Marita Palacio La madrina Blanquita Molina Que ya me habló por allí A todas mis cheles salvajes A mi guerrera Ahí nos vemos más tarde en la repartición ¿Verdad? Bueno, la intención es siempre llevar algo bueno Para que lo disfruten los abuelos De la tercera edad Ahí en la plaza Y bueno, en parte saciar un poquito Un poquito, digo, la necesidad Porque difícil llenarlos completamente Pero algo se está haciendo ahí En favor de esa gente Que día con día necesitan De la mano amiga De alguien que le lleve Algo de comer Ahí estamos Ahí estamos entonces Solo que estamos preparando también Un poco de atol de maíz Para acompañar Para acompañar ¿Verdad? Entonces Que Dios bendiga Esas manos generosas Esos Esos corazones generosos Que ayudan Que colaboran Y que hacen posible Que esta labor se haga ¿Verdad? Ya lo dijo allí Esmenia Puerta del cielo Lleva su bendición Muchas gracias Puerta del cielo Puerta del cielo Puerta del cielo Que ni siquiera sabemos Dónde está Pero por ahí Nos manda una bendición Para Para Compartir Para hacer posible ¿Verdad también? Bueno si No la conocemos por nombre Solo llega La persona Y donde Que le manda Puerta del cielo Solamente La conocemos Por Puerta del cielo Y Gracias a ella Y a don Arnoldo Un amigo que tenemos Allí también en la plaza ¿Por donarme el arroz? Se hizo posible pues Porque él donó Una buena cantidad La cantidad de arroz También Que fue necesario Y quizás suficiente También para hacer Una buena cantidad Ahí estamos entonces Este Seguimos Seguimos la labor Seguimos ahí Con la preparación De un atol De maíz Para acompañar Ok Pendiente Pendiente Vamos a hacer una pausa Y para poder continuar Bueno Los panos Ya estuvo listo Ya está preparado todo Ahorita que Hay unos platos ahí Que va a llevar aparte Para algunos Para algunos ancianos Inclusivos ahí Sí No exclusivos Pero Ahí vamos Ok Pero ya los panes Ya están todos preparados Y entonces ya Todo listo Para arrancar Ah no Falta el atol No está listo todo Para arrancar todavía Porque falta el atol En eso estamos Y gracias por acompañarnos Gracias por apoyarnos Gracias por esa Colaboración Por esas vistas Gracias por ese apoyo Muchas gracias Si les parece bien Pues denos un like Ahí para apoyar Al canal Que nació Bendecido Para bendecir Y ahí va la bendición Muchas gracias Chau 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 Chau